Tras el convulso mes de septiembre en el que los alumnos de los centros se van incorporando paulatinamente a las clases, octubre es ya el mes de la normalidad en el que profesores y alumnos ya han tomado el pulso del curso académico recién iniciado. Desde el Ayuntamiento de Coín es habitual que los responsables municipales aprovechen estas fechas para tener una toma de contacto con los equipos directivos y visitar los centros escolares. Hoy le ha correspondido el turno a los colegios Lope de Vega y Carazoni. Estamos recorriendo todos los centros educativos tomándole un poco el pulso a este inicio de curso que ha comenzado con normalidad con algunos cambios como ya todo el mundo sabe en cuanto a horarios y demás y en cuanto a la hora del recreo que se ha atrasado un poco en algunos centros y demás pero en definitiva todo bien está todo en orden las clases comenzaron con normalidad y bueno venimos también un poco pues a tener esa toma de contacto con la dirección con el cuerpo de profesores que como sabéis todos durante el verano aprovechamos desde el Ayuntamiento en esa colaboración que tenemos establecidas con los centros educativos para llevar a cabo pues aquellas peticiones que nos hacen a lo largo del año. Una de las principales actuaciones que desde el consistorio se ha llevado a cabo en el colegio Lope de Vega ha sido la instalación de una pérgola en el patio que sirva para proteger a los alumnos de las inclemencias del tiempo. Una actuación muy demandada por la comunidad educativa. El curso ya va rodando todavía hay muchos ajustes que hacer porque bueno por ejemplo hoy mismo empiezan las actividades trascolares no sé que todavía hay muchas cosas iniciándose pero sí que tenemos a un nuevo personaje del Lope que es esta pérgola maravillosa que se ha puesto gracias al Ayuntamiento después de una petición de muchos años y bueno la aceptación ha sido muy buena además se puso una tarde así que fue una sorpresa para todos cuando llegamos por la mañana los niños la encontraron y estamos deseando que llueva para poder empezar a hacer hacer uso de ella y la verdad es que era algo muy necesario porque cuando nosotros tenemos la salida a las dos tenemos un volumen muy grande niños de transporte ciento y pico niños y después tenemos otros ciento y pico en el comedor que bueno la espera la hacen en el patio entonces la espera hasta que sale el autobús que tarda entre una cosa y otra 10 15 minutos pues cuando llueve es muy complicada y esto nos va a aliviar mucho aparte también se puede utilizar en otra para educación física para aliviarnos del calor cuando lo haga y bueno estamos muy contentos. Otra de las novedades que presenta el centro es la mejora del mobiliario de la biblioteca y de la sala de profesores que necesitaba de una actuación de modernización que ha podido asumir el propio centro además de esta actuación desde el área responsable del mantenimiento en los centros educativos se aprovechó el verano para realizar los trabajos necesarios para que todo estuviese a punto en el inicio escolar se lleva a cabo también la pintura de todos los edificios exteriores todas las fachadas se ha llevado a cabo también trabajo de jardinería porque hay aquí unos árboles realmente frondosos y que hacen un paisaje muy agradable muy bonito y se han retocado también se ha desentado y se ha puesto en orden y luego trabajos menores fontanería albañilería y electricidad es decir lo que es una repaso puesta a punto para que el curso se inicie por lo menos por nuestra parte y en lo que respecta a esas cuestiones pues con toda normalidad. Tras la visita del colegio Lope de Vega tanto el primer edil como la concejala de educación han visitado las dependencias del colegio Carazoni donde su director les ha informado del inicio del curso y de las necesidades del centro para este nuevo año escolar